de la ciudad de San Pedro Sula. Comenzamos en San Pedro Sula porque a pesar de este proyecto que ya les contaremos todos los detalles que lanzó el gobierno, hay una gran cantidad de hondureños que no tienen acceso ni siquiera a proyectos así para vivienda. Vamos a conocer parte de esta realidad, Alicia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Evangelina, amables televidentes, así es, en estos momentos nos ubicamos en los bordos de la Bográn, ubicados en el segundo anillo de circunvalación a inmediaciones del río Bermejo. Y es que como usted lo apuntaba en el estudio, la facilidad o el acceso a vivienda en el país es muy difícil para las personas que tienen un salario, no digamos para las personas que viven en estos lugares de extrema pobreza. La situación en el país es muy difícil porque no cuentan ni siquiera con programas sociales, gubernamentales, que les permita tener un acceso a vivienda. Para hablar sobre esta problemática nos acompaña don Gosmín Bautista, presidente de la Cámara de la Construcción aquí en San Pedro Sula. Hablando específicamente de San Pedro Sula, muy difícil, como lo reiteramos, tener una vivienda, no digamos, para estas personas. Pues justamente aquí donde nos encontramos, vemos de que, gracias a Dios, con el, la cuenta del milenio, que se van a hacer la inversión en el segundo anillo de circunvalación, estas 184 familias calificaron para que sean favorecidas con una casa digna, vivienda, pero pensemos en lo más de 5 millones de personas que viven en Honduras, abajo del nivel de la pobreza, que no tienen acceso a una vivienda digna. Hoy se está hablando de que el gobierno está relanzando un programa de apoyo a las viviendas. Como Cámara de la Industria de la Construcción, estamos insistiendo en que se apruebe la ley marco de vivienda para que se puedan seguir ejecutando proyectos que verdaderamente vengan a dar una respuesta a tanta y tanta necesidad de vivienda que hay en el país, que según las estadísticas hablamos de más de un millón doscientas mil unidades, de las cuales seiscientas cincuenta mil se necesitan construir construcciones nuevas. Pero, ¿qué posibilidades, específicamente, qué posibilidades tienen estas personas de obtener una vivienda porque no hay programas sociales del gobierno? Pues usted ya lo acaba de mencionar, solo con programas sociales que el gobierno promueva, porque son gente que no tienen ingresos, cero ingresos, aún la gente, como usted lo mencionó, que ganan dos salarios mínimos, hay programas de viviendas sociales que queremos que se sigan ejecutando este tipo de proyectos para que ellos puedan accesar a esa vivienda digna. Si no hay proyectos sociales, difícilmente los males de mil millones de personas, de mil familias que podemos encontrar a lo largo y ancho del territorio que no tienen acceso a una vivienda digna y donde puedan vivir y educar a sus niños con bastante satisfacción y que dignifique su vida diaria. ¿Quiere decir que están destinados a vivir en esta situación la gente que vive en extrema pobreza? La gente que vive en extrema pobreza, estos son los cuadros que estamos viendo que da tristeza, le parte el alma a cualquiera y esperemos pues de que el rostro humano de nuestro gobierno empiece a dar proyectos de vivienda digna, él en su programa que tiene que dar techos dignos, pisos dignos, ojalá que se multipliquen este tipo de obra para que esta gente que verdaderamente merece que se le dé esa oportunidad que ellos quieren para poder educar a sus hijos. Veíamos hace poco como estos niñitos que vienen de su escuela, radiantes de felicidad, como ellos no quisieran tener un espacio que verdaderamente les dignifique y que puedan seguir estudiando con más ahínco y sólo así entonces ellos puedan resolver sus problemas de la pobreza extrema que están viviendo. Muchísimas gracias don Osmín y también nos acompaña Sonia Mejía, portavoz de Copeco y es que aparte de vivir en extrema pobreza, con muchas limitaciones de empleo, recursos para mantener sus hogares, ellos viven en constante riesgo. Sonia, ¿cuál es la situación de ellos aquí? Muy bien, gracias, es un tema bandera y lo felicito por ello. De hecho, la vulnerabilidad, ¿verdad? Ante las inundaciones en esta zona, pero ya se está interviniendo, déjeme decirle que ya se están interviniendo los cinco bordos de San Pedro Sula como parte de un proyecto, el proyecto de IPECO 9, que eso es con fondos de la Unión Europea, de hecho aquí el trabajo que se está haciendo es capacitando, capacitando los comités de emergencias locales para que ellos puedan vivir, de hecho convivir, ¿verdad? Ya convive con el riesgo, pero que esta gente pueda tomar precauciones y que puede incluso tener sus propios planes de emergencia en situaciones que se dan. Afortunadamente, pues tenemos para lo que va de esta temporada que no va a ser bastante copiosa, sin embargo, pues se está haciendo esta intervención de parte de este proyecto de IPECO 9, ¿verdad? Que le decía a usted, incluso la gente se va a dotar de equipamiento básico para que ellos puedan tenerlo en cada uno de sus hogares con los comités de emergencias locales que hay aquí ya y que se están organizando. Es un proyecto que va a ser durante año y medio y que se está haciendo toda esta labor gracias al esfuerzo, ¿verdad? De parte, como le decía, estamos coordinando con COPECO y demás instituciones, incluso con también los comités de emergencias municipales. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, y es que es muy importante plasmar esta situación. Cada día se habla de la gente de los bordos que exige reubicación, mejores condiciones, y estas son las condiciones en las que viven. Podemos observar también condiciones de insalubridad. En el patio de varias viviendas, de estas humildes viviendas, hay criaderos de zancudos, derrames de aguas negras. Bien, bien difícil la situación para estos hondureños que no viven lejos, están a la par de grandes mansiones aquí en San Pedro Sula y en otros lugares del país. Retorno con ustedes, compañeras, en este contacto.